Para todos mis amigos del ayer, aquí los tengo presentes Como me gusta recordar aquellas tardes, con los amigos de la infancia a la reunión En una bancada en jardín allá en mi pueblo, entre todos cantaba una canción Y la guitarra en la compañera de siempre, armonizando y alegrando la reunión Todo de entonces tan distinto, diferente, que hoy se llena de nostalgia el corazón Porque ya todos entendieron su camino, y cada quien su destino decidió Como quisiera uno a uno yo reunirlos, y entre todos cantar esta canción Oscar, el funke, Alejandro, Miguel, Tomás, Genaro, Roberto, Ricardo Arturo, el loco, Freddy, Rafael, mis dos compadres, el charron y el cuatro Recordaremos al amigo de ayer, a nuestro gran amigo Mario Que de nosotros ya se fue, pero que nunca lo olvidamos Como me gusta recordar aquellas tardes, con los amigos de la infancia a la reunión En una bancada en jardín allá en mi pueblo, entre todos cantaba una canción Y la guitarra en la compañera de siempre, armonizando y alegrando la reunión Todo de entonces tan distinto, diferente, que hoy se llena de nostalgia el corazón Porque ya todos entendieron su camino, y cada quien su destino decidió Como quisiera uno a uno yo reunirlos, y entre todos cantar esta canción Oscar, el funke, Alejandro, Miguel, Tomás, Genaro, Roberto, Ricardo Arturo, el loco, Freddy, Rafael, mis dos compadres, el charron y el cuatro Recordaremos al amigo de ayer, a nuestro gran amigo Mario Que de nosotros ya se fue, pero que nunca lo olvidamos Quiero que vuelvan otra vez, y revivamos los recuerdos Y practicar de tantas cosas, allá en el Arenal primero Allá en el Arenal primero Allá en el Arenal de Gómez